¡Vamos ahora! ¡Estudios! ¡Cito! ¡Arequipa, Perú! ¡El duecho que contó! ¡Ahora se sigue como dice! ¡Cuteche, boy, cuteche! ¡Me llamo Rocho! ¡Oye! ¡Amaca, boy, amaca, boy! ¡Visca yoya, chure! ¡Chica cantando judíos! Lite con歌, dice Marana, Marana, ora ya ne vidas paliaciones Huayque Marana, 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 ora ya ne territory Y Abarana, dice Ata Capu y Ata Capu Ayarauma Huayque Barana Fernández Hurdle, dice Ata Capu y Ata Capu vuelto jostro huayque Mananya, mananya, munayani, arpa chaca hua huaikita Mananya, mananya, munayani, whisky dukusta hua huaikita ¡Rena, telo! ¡Apa, capuy! Minya, maracu hua huaikita ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde está la gente de Juliaca? Vamos Raúl Carvajal Chipana Señora Yolandita González Vamos Xomara, vamos Xomara Y arriba Puno ¡Vamos Xomara, la murara, como dice! ¡Kumiche, muy, kuteche, muy! ¡Diña, borracho, hua huaikita! ¡Se llama Lendi, dice! ¡Apa, capuy! ¡Apa, capuy! ¡Ishkayo ya, churri! ¡Vamos, se llama Madrina! ¡Mananya, mananya, munayani, risky dukusta hua huaikita! ¡Mananya, mananya, munayani, risky dukusta hua huaikita! ¡Vamos, se llama Lendi, risky dukusta hua hua rinchi! ¡Hilo, marones! Manayas, manayas, manayani, Maletaño, Guayita Manayas, manayas, manayani, Kusuta, Uya, Guayita La chela, arriba, y la chela, arriba ¿Y dónde estás? 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 Arriba, y la chela, arriba Guayquita, panayas, panayas, panayani, mis quito con agua, guayquita ¡Sí! ¡Ese es abuelo, ese es abuelo! Mi amigo Fico, gracias por el cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Bes apagadas! ¡Conquistan los varones! ¡Arriba en las manos! ¡Hey, hey! ¡Arriba en las manos! ¡Hey, hey! ¡Arriba en las manos! ¡Hey, hey! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde! Solteritas así como impactadoras ¡Sigue, sacerdito! ¡Con el chipoy, con el chipoy! ¡Diga, borracho! ¡Siga, siga! ¡Para la perita, te lo dices! ¡Apana, canpuy! ¡Apana, canpuy! ¡Apana, canpuy! Y apacato, tonto, jefe, guaguay, tita Manáña, 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 maleta, ñoño, guaguay, tita Manáña, 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 isquitutu, guaguay, tita Y anujero Señora Mercedes, ¿cómo se dice? Y los solteros de Coaza, levanten la mano Justi González Huanca, Freddy González Huanca, morrucho mua ¡Ay, no, chacan guancarán! 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 ¡Ay Con la camilla y lluvia, guay y pungi Vizquiento, cuscar, como fidel Gracias, la gente de Magüera, Marangarí Salud Y de Biscacha, de Guayra, Punto Chubivir, Castañeda, Nacer Gracias, salud, 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 salud Salud, 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 salud ¡Beso! Salud 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 Ahí va la guaranta de canchi ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Alevar a pequeños! ¡Y aparece Muneña! ¡Vueve el salvador! ¡Vueve la cintura! ¡Vueve la pladera! ¡Vueve la cintura! ¡Vueve la cadena! 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 ¿Dónde está Alicia? Alicia, Alicia Vamos, Fidel La gente de Marajal ¿Dónde está la familia Tito? ¡La mano está arriba! ¡La mano está arriba! ¿Dónde está Fortunato Vantani? ¡Ey! ¡Perdotes a la loca! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Llegó, llegó! ¡Fortunato Vantani! ¡Eso! 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 ¡Va, pa, te hace, pa, te hace! ¡Va, pa, te hace, pa, te hace! ¡Va, pa, te hace, pa, te hace! ¡Suscríbete! 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 La nana está arriba, eso, la nana está arriba, eso, la nana está arriba, eso, lleva Eso madre de la candelaria, dale, 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 será flujando a placeres, arriba si tú a mí ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza?